Esto es lo que quiero argumentar hoy, que el momento, la oportunidad es muy importante en cuanto a las estrategias que elegimos para guiar el desarrollo de la alfabetización de los alumnos. Hay algunas cosas que los alumnos aprenden a nivel superficial, otras cosas que aprenden a un nivel más profundo y aún otras que aprenden al nivel de la transferencia del aprendizaje. Para los que están escuchando en español, seguramente la persona dijo superficial, ¿no? Sí, sí, se dijo superficial, sí. Quiero ser cuidadoso de no significar superficial en el sentido de poco profundo, sino introductorio, fundacional, no la acepción de superficial como poco importante. El aprendizaje en la superficie tiene que ver con desarrollar conceptos y habilidades individuales para los alumnos, mientras que el aprendizaje profundo es aquel cuando el educando empieza a establecer conexiones, donde ve relaciones y desarrolla esquemas para el aprendizaje futuro. Este aprendizaje en la superficie es un prerequisito para el aprendizaje en profundidad. Y muchos administradores no les gusta cuando yo digo esto. Muchas directoras y directores de escuelas dicen que nuestros alumnos tengan un aprendizaje profundo, pero no se puede llegar a este aprendizaje profundo a menos que dediquen tiempo al de superficie. Cuanto más tiempo dediquen el primero, mejor será el segundo. El último nivel es la transferencia del conocimiento del aprendizaje. Cuando los alumnos aprenden a autorregularse, empiezan a aprender por sí solos, cuando aplican lo que se les ha enseñado. Y pueden aplicarlo a distintas situaciones para solucionar problemas. Puede decirse más fácil que lo que se hace, pero es mucho más complejo que eso. Sin embargo, quiero argumentar que la instrucción en la alfabetización tiene que coincidir con el nivel de presentaje para los alumnos. Hay estrategias que funcionan muy, pero muy bien para este aprendizaje de superficie, pero que no funcionan muy bien en el caso del aprendizaje en profundidad. Y a veces, por error, aplicamos el aprendizaje de superficie y sus estrategias, cuando en realidad queremos que los alumnos tengan un aprendizaje en profundidad y viceversa. Entonces, tengo que hacer coincidirme esas estrategias con el nivel de aprendizaje para mis alumnos. Empecemos con este aprendizaje de superficie. Este es importante. Les voy a dar un ejemplo y después vamos a volver. Ustedes, según han escuchado hablar de los mapas conceptuales y de los organizadores gráficos, no algo común, tienen una base científica y de investigación importante. 0.60 es la base, pero si leemos la investigación, ven que funcionan para el aprendizaje profundo y no la superficie. Uno no sabe nada aún, es difícil organizar eso. Si tienen conceptos en mente, no pueden aún graficarlos. Y al principio de la unidad, entonces, no queremos darles estos organizadores gráficos a una unidad nueva sobre, por ejemplo, el sistema solar, si no saben nada, porque van a terminar copiando lo que el docente pone en pantalla. Y copiar no es aprendizaje en profundidad, es simplemente cumplimiento o replicación. Un breve ejemplo, entonces. El aprendizaje de superficie es importante. No queremos desalentarlo. Yo estuve en una conferencia y una de las superintendentes de la escuela tenía varias escuelas bajo su responsabilidad. Y me dijo, no quiero que dediques tanto tiempo al aprendizaje de superficie. Quiero que nuestros alumnos naden en las profundidades de la profundidad del conocimiento. A lo cual le dije, yo soy maestro de inglés y voy a seguir tu analogía. Ellos se van a ahogar allí sin un aprendizaje de superficie suficiente. Me preocupa que a veces hay otros lugares donde dedican demasiado tiempo al aprendizaje de superficie. Estuve en enero en Alaska, hace mucho frío allí en enero. Estuve en una conferencia y una docente se me acercó en la pausa y me dijo, cada una de las estrategias que usted puso para el aprendizaje de superficie es lo que yo he hecho durante todos estos años. Y yo le dije, bueno, qué suerte que tenés, digamos, la posibilidad de pasar al aprendizaje de profundidad en el resto del año. Estas son las estrategias de alfabetización que cuentan con fundamento de investigación. Y no hay nada malo con esto. Algunos de ustedes ven el vocabulario, por ejemplo, allí. Si yo estoy enseñándoles a ustedes vocabulario, solamente va a ser a nivel de superficie. La única forma de pasar el aprendizaje del vocabulario a nivel de profundidad es cuando los alumnos empiezan a usar ellos mismos las palabras en su propia escritura y habla. Mientras yo enseño las palabras, si puede ser el vocabulario más entretenido, puedo hacer una danza interpretativa, la clase más divertida de todas. Pero si yo soy el que hago el trabajo, solamente va a ser un aprendizaje de superficie. No hay nada malo en el aprendizaje de superficie, en tanto no nos quedemos allí con los alumnos. Algo que quiero destacar para ustedes. Lo primero es el volumen de lectura. ¿Cuántas palabras leen los alumnos a lo largo del año escolar? Las siguientes tres transferencias son investigación correlacional, no de causa. Pero hay decenas de miles de niños en todo el mundo en esta base de datos sobre el volumen de lectura. Y aparentemente, si uno lee 20 minutos por día, fuera de lo que es la jornada escolar, va a leer 1.800.000 palabras por año y va a estar en el presentilo 90 de cualquier prueba o evaluación que utilice el sistema escolar. Y esto se aplica tanto a China como a Australia, Inglaterra, Estados Unidos. Hay distintos lugares en esta base de datos. Si leen lo suficiente, van a tener un muy buen portaje. En estudios mucho más pequeños, si se leen 20 minutos por día, por fuera del día escolar, van a aprender en promedio 2.700 nuevas palabras a partir de las distintas formas de instrucción. La lectura que hacen esos alumnos les permite practicar las palabras que uno les ha estado enseñando. El alumno B, por otro lado, lee 5 minutos por día en promedio, fuera de la jornada escolar. El volumen cae a 282.000 palabras por año y su porcentaje o su puntuación está en el presentilo 50. El docente sigue trabajando muy duro, pero las palabras no le quedan a la alumna porque no realiza una práctica suficiente. Me parece que la lectura, entonces, es el efecto de la práctica. No creo que uno aprenda todas las palabras a partir de la lectura solamente, sino que uno aprende las palabras a partir de los pares y de los docentes. Pero uno no las recuerda esas palabras porque las practicó una y otra vez a medida que lee. El alumno C lee un minuto por día. El volumen cae a 8.000 palabras por año a lo largo de su puntaje. Está en el presentilo 10 más bajo y no aprende ninguna palabra nueva a partir de ninguna forma de instrucción a lo largo del año escolar. Pasamos de 270.000 palabras, estas son 800 y bajamos a cero palabras aprendidas a lo largo del año. La docente sigue trabajando muerdamente, pero ninguna parte del vocabulario queda en el alumno porque éste no tiene práctica suficiente. Todo es aprendizaje de superficie, genera mayor vocabulario y conocimiento. Y seguramente ustedes tienen muchos alumnos que simplemente no leen en sus casas. Hicimos un gran estudio el año pasado para ver cómo podíamos incrementar el volumen de lectura de los alumnos en sus casas. ¿Qué dice la investigación sobre el incremento en el volumen de lectura? Esto es lo que no funcionó, ponerlos en la computadora y darles puntos por la lectura. Eso no generó ningún efecto. Hacer fiestas con pizza para leer muchos libros. Tampoco cambió sus hábitos de lectura. Que la directora de la escuela besara un chancho si leían 10.000 libros. Tampoco funcionó. Si bien se probó y estudió ampliamente. Hay solamente cuatro cosas en la investigación que se dice tienen la posibilidad de incrementar el volumen de lectura en la casa. Número uno, los niños necesitan tener acceso a cosas para leer. Si uno va a casa y no hay nada para leer, aun cuando uno quiera leer, no va a poder hacerlo. El acceso entonces es importante. Lamentablemente algunos docentes han creado museos tipo clases y no bibliotecas en la clase. ¿Saben la diferencia entre un museo y una biblioteca? Uno puede ver, pero no tocar. Ese sería el museo. A mí me gusta que los libros vayan a la casa de los chicos para que los puedan leer. Y reconozco que algunos de los libros se pueden dañar, se pueden perder. Es parte del costo de hacer este tipo de cosas. Tenemos que reemplazar los libros. Me gustaría que no se dañaran, pero son de papel, no son de piedra. Así que algunos seguramente se van a dañar. Y hay que brindarles a las docentes y a los docentes material para la biblioteca del aula. Hay que tener, digamos, un mínimo de 22 libros por niño por clase en la biblioteca de la clase. Eso es lo que determinó la investigación. La mayor parte de los estudios dicen que hay que tener 50 libros por niño por clase. Pero hubo un estudio que mostró 22 libros por niño por clase como un número suficiente. Además de la biblioteca del aula, la biblioteca de la escuela debería tener 12.000 títulos adicionales. La mayor parte de ustedes seguramente no tienen esa cantidad a su disposición. Y eso es parte del motivo por lo cual los niños no leen lo suficiente, porque no tienen acceso. Número dos, lo cual no siempre es algo popular en la investigación. La elección importa cuando se trata de mejorar la tasa de lectura en el hogar. Si yo enseño a chicos de quinto grado y les decimos, tenés que leer esto a la noche, seguramente el volumen de lectura va a disminuir. Probablemente voy a ver que los alumnos van a ir a Wikipedia, a Spark Notes, para ver qué pasa, por ejemplo, en el acto 2 de Hamlet. Porque no eligieron ese libro. No hay nada malo en estudiar todos esos libros en la escuela. No es que eso esté mal cuando el docente les presenta, digamos, una estructura y una guía. Pero si queremos incrementar el volumen de lectura, tenemos que darles elecciones en lo que van a leer. Y esto tiene dos partes. Por un lado, la libre elección. Acá está la biblioteca, elegí lo que quieras. La otra posibilidad es lo que se llama una elección restringida. Tenés 20 títulos y tenés que elegir de esta lista. Ambas opciones incrementan el volumen, se ha demostrado. Podríamos estar aprendidos sobre los bosques tropicales o el calentamiento global o lo que sea y tener una lista de títulos, por ejemplo. Robótica también, como mencionabas antes. Aquí hay una lista de títulos sobre la robótica. O aquí hay una biblioteca, elegí lo que quieras. Pero si no incrementamos las elecciones, corremos el riesgo de no incrementar el volumen. Número tres, dice la investigación, es que los alumnos quieren hablar en la escuela sobre aquello que han leído en sus casas. Quieren tiempo durante el día para hablar sobre lo que leyeron en casa. Hay clubes de lectura, círculos de literatura. Pero si los alumnos de ese grupo reyeron algo diferente, hay un protocolo que dice, guardame la última palabra. Ha sido desarrollado por la American Library Association. Es muy fácil de encontrar. En inglés se llama Save the Last Word for Me. Es un protocolo para que los chicos hablan entre ellos cuando han leído distintos textos. Y lo último que demuestra la investigación es que los docentes tienen que hablar sobre libros y recomendarles libros de lectura a sus alumnos cotidianamente. La investigación llama a esto a los libros de la bendición. Uno bendice a los libros delante de los alumnos. La evidencia dice cinco libros por día. Uno bendice cinco libros por día. Este es un libro sobre vampiros, es reinteresante. Un libro sobre esto o aquello. Por ejemplo, cinco charlas breves recomendando libros. También que los alumnos hablen sobre lo que leyeron en casa, que les dejemos elegir lo que van a elegir y brindar acceso. Y con todo esto vamos a cambiar el volumen de lectura. No estoy diciendo que sea fácil y tampoco he dicho que sea poco costoso. Pero si a uno le importa el volumen de lectura de los alumnos, estas son las únicas cosas que en la investigación hemos demostrado que pueden cambiar el impacto que generamos. A modo de ejemplo, volviendo a esto, este libro surgió en diciembre, es para adolescentes. No sé si algunos enseñan en la escuela alimentaria, yo enseño en segundo año. Jay Asher escribió un libro que se llama 13 Reasons Why. Algunos quizás lo conocen. Está afuera en los estantes. Estuvo allí esta mañana por lo menos. Es un libro sobre suicidio publicado hace 10 años. Increíble. Nadie se preocupó en ese momento cuando se publicó sobre el tema hasta que Netflix hizo la miniserie. Y el mundo se volvió loco, aun cuando el libro tenía 10 años. Jay no escribió otro libro durante 10 años. Entonces cuando salió este, todos lo queríamos leer, a ver qué tenía Jay para decir. Y se transformó en un bestseller el primer día de su publicación. Es sobre esta chica. Vive en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Su familia se dedica a cultivar árboles para el abeto de Navidad. Y ellos se van acá a la California del Norte durante un mes y venden árboles de Navidad en un estacionamiento donde se venden arbolitos de Navidad. Es una buena chica. Trabaja por Skype con sus docentes durante esos días. Toma clases de álgebra, de francés, está en contacto con los docentes. Y se reúne, o digamos, o se encuentra con el chico malo del pueblo y se enamora del chico malo del pueblo en el libro. Que ha hecho un par de cosas mal. Pero desde mi punto de vista, no es tan mal chico. Su delito es que les contesta a los docentes. Para mí no es un gran delito, pero bueno. Además, él ahorra dinero para las familias que no pueden comprar árboles de Navidad porque se acuerda de su papá que los abandonó cuando tenía siete años. Y su mejor recuerdo de su papá es cuando fueron a comprar el árbol de Navidad, lo llevaron a su casa y lo decoraron. Así que ellos se encuentran allí, se conocen, se enamoran, se compran esos collares que tienen el corazón partido por la mitad. Y cada uno tiene una mitad, él usa una mitad, ella también. Para él, digamos, es mucha presión porque a los varones no les gusta usar esos collares. Yo leí este libro en diciembre con cuatro chicas, querían verdaderamente leerlo. Es la historia de amor más terrible que haya leído en mi vida. Es terrible. Y a las chicas les encanta el libro. Si Sebastián podría ser como él, cómo me gustaría. Pero les encanta, a las chicas les encanta el libro. Así que si a uno le gusta el romance adolescente, este es el libro para ustedes. Está este otro, muy popular en los Estados Unidos. Es un libro muy doloroso que está, es una chica que va a una fiesta, hay drogas y alcohol en la fiesta. Así que página uno, Mary va a una fiesta donde hay alcohol. Así que si eso no pasa en la escuela, ustedes no compren el libro. En la primera página, esta chica no quiere ir a la fiesta, ve a una persona que recuerda de la escuela primaria, una chica a la que hace mucho que no ve, le ofrece llevarla a la casa y volver a la fiesta. En el camino a la fiesta, los detiene la policía, el chico sale del auto, se queja con el policía, el policía le dice, ¿dónde está tu licencia de conducir? Toma la licencia de conducir y el policía lo mata. Y ella lo ve. Y es testigo de eso. Es la brutalidad policíaca contra la comunidad de color en los Estados Unidos. Un tema muy, muy difícil para nosotros de hablar. Porque es que la policía, que se supone que nos tiene que proteger, daña a ciertas personas de nuestra sociedad. Lo que me gusta de este libro es que es muy crudo en la primera página y se mantiene con la misma crudeza hasta la última. No es que trata de suavizar las cosas, sino que realmente es un libro muy crudo y muy doloroso que evalúa y toma un tema que se está dando en los Estados Unidos y que están sufriendo muchos de nuestros alumnos. ¿Cuántos de ustedes quieren leer este libro ahora que yo se los mencioné? ¿Y cuántos quieren leer este después que se los describiera? Sí, está bien, no hay problema, lo pueden hacer. Estas charlas sobre libros les pueden presentar libros que quizás no conozcan. Pueden invitarlos a ser lectores. Entonces, si en la clase hablan cinco minutos donde cinco libros, si les damos seis, siete minutos para que cuenten qué está leyendo y les damos acceso a esos libros y lecciones, el volumen de lectura sube. ¿Qué pasa si los libros fuesen inevitables a medida que los chicos van circulando por el aula? Esto es fácil de hacer. Pueden cambiar esto, por ejemplo, el lunes. Los alumnos saben que ustedes conocen libros, que tienen libros y saben que a ustedes les gustan los libros, saben que tienen opciones para leer. Hay ideas interesantes allí en los libros. El aprendizaje en superficie no nos va a llevar a dar grandes puntajes en una evaluación, pero sí puede cambiar la vida en cuanto al vocabulario y al hábito de la lectura a lo largo de toda una vida, un par de minutos por día. Otra herramienta de aprendizaje en superficie que tenemos es el modelo del docente. Abramos las cabezas y compartamos nuestro pensamiento con los alumnos. El modelado o el modelar es una parte muy importante del proceso de enseñanza. Incluso en lo que hace a enseñanza de superficie no es lo ideal. Hay cuatro opciones de modelo de enseñanza. Hay cuatro cosas que podemos modelar para los alumnos. Por ejemplo, podemos modelar nuestra propia comprensión. Tienen un... Perdón, pero hay una... Se corta el sonido. Podemos hablar de... ¿Cómo suena modelar para los alumnos? Modelar puede comenzar por mí, yo, no vos y no nosotros. Eso es modelar. Yo puedo hacer la siguiente predicción. Yo puedo visualizar esto en mi mente. Los seres humanos escuchan de manera diferente cuando el orador dice yo. Tiene que ver con escucha empática. Eso lo usan los counselors. Eso, bueno, también tiene que ver con hace que el aprendiente o el alumno escuche de manera diferente. Podemos visualizar esto, por ejemplo, y así el alumno va a saber que sabes cómo hacerlo, pero todavía en realidad él no lo sabe. También puede incluir la metacognición. Yo puedo visualizar esto en mi cabeza debido a estas tres palabras o gracias a estas tres palabras. Yo puedo hacer la siguiente predicción porque el autor me dijo X. Así es el modelado. Y sé que esto aplica para muchos de ustedes. Ustedes no están acostumbrados a decir... Es difícil para ustedes porque no están acostumbrados a decir yo, yo, yo. Estamos entregarados a decir nosotros. O cuando vos sabés resumir o predecir. No es escuchar de la manera que se supone que tenemos que escuchar, a menos que lo hagamos de esta manera. Son muchos ejemplos de cómo podemos resolver algunos problemas en el mundo de la lectura. Recuerden que el pensar es invisible. Lo único que tenemos es el hablar sobre el pensar. Segunda cosa que podemos modelar en el mundo de la lectura es resolución de palabras. Cuando tenemos una palabra desconocida, ¿qué hacemos? Espero que la respuesta no sea me la salteo. Porque la idea es tratar de ver cuáles son los sentidos o los significados de las palabras cuando estamos leyendo alguna desconocida. Podemos usar pistas de contexto. Ellas funcionan el 50% del tiempo en promedio. Hay algunas pistas indirectas. Pero a veces el escritor nos ayuda a entender a través de pistas. La resolución de palabras es distinto de las instrucciones. Cuando te enseño una palabra, me concentro en la definición. Pero cuando les enseño a resolver palabras y les enseño cómo descifrar, les enseño cómo descifrar palabras desconocidas. En segundo lugar, podemos usar partes de palabras. La morfología, los prefijos, sufijos, la raíz, la base, los cognatos. Y seguro la mayoría de ustedes tienen inglés y español como sus idiomas de trabajo. Ningún cognato funciona, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cognato de embarazada. Embarazada, ¿no? Que es otra cosa. Como embarazoso. ¿Suena bien? No, no está nada bien. ¿No es cierto? Así que tenemos que tener cuidado con estos cognatos. Y hay maneras de aprenderlos. Simplemente, el hecho de que las palabras suenen parecidas no significa, puede ser un falso cognato. Y tenemos que ver prefijos, sufijos, ros, ru, raíz, base. El inglés está lleno, plagado de prefijos, sufijos, ru, raíz, base. ¿Cómo pensamos en componer y descomponer palabras? Cuando estos dos sentidos, los cognatos, eso no funciona, usamos recursos. Vemos otras personas, internet, etcétera. Trabajamos activamente para que el texto tenga sentido. Tercero, podemos modelar para nuestros alumnos cómo funciona el texto por dentro, cómo son las estructuras del texto en la escritura occidental y estructuras comunes que usan. Textos importantes que tienen que ver con cinco tareas importantes. Textos narrativos que usan la historia. Hay una historia de cómo se escribe en la sociedad occidental. Y los alumnos tienen que llegar a un acuerdo con respecto a las estructuras internas, tratando de sacarle una radiografía como si fueran huesos a cómo funciona ese texto. Otra cosa, metáforas, otras características del texto diseñados para mejorar la comprensión. Gráficos, cuadros, diagramas, cifras, figuras. Todo esto cada vez es más común en lo que hace a las evaluaciones que ven los alumnos. Vemos cada vez más gráficos, cuadros, diagramas, porque son buenas herramientas de determinar la proficiencia, la fluidez. Vemos también comprensión, también podemos modelar resolución de palabras, de estructuras y características de texto. Les puedo dar un ejemplo. Un texto. Les voy a dar un ejemplo de mi modelado y después les voy a preguntar a ustedes para qué podrían modelar, por ejemplo. El texto que elegí es de una revista internacional llamada Discover. Discover publica temas antropológicos, científicos, históricos, ese tipo de textos. El que yo elegí tiene el título de ¿Qué le pasó a Finis? ¿Están listos los intérpretes para esto? Haciendo un cuento de Finis Cale, honesto y a los amigos que les gusta mucho y a los trabajadores, a mis colegas en Rotland, Gage era un joven, un ejemplar de carácter ejemplar y era toda una promesa. Hasta que un día, en septiembre de 1848, mientras estaba tratando de resolver un tema de explosión de pólvora para una carga de dinamita, inadvertidamente surgió una explosión. A través de este cohete que saltó por el aire, lo que hace fue, pasó por su cerebro y le saltó por el cráneo, esta explosión que surgió. Bueno, puedo predecir de este párrafo que este tipo, Finis, va a morir por esta lesión, que le pasó por esta explosión que pasó a través de su cráneo. Yo veo CSI y en cada ciudad donde existe CSI, me encanta, en cada CSI hay algo que pasa a través del cerebro y en ese caso te atraviesa el cerebro y la persona se muere. Esas lesiones son fatales. Así que yo, en función de lo que veo en CSI, cada vez que lo veo, este tipo va a morir. Para ustedes, ¿qué otra cosa podría pasar? No una predicción, yo usé el predictivo, comprensión, resolución de palabras, ¿qué otra cosa o comprensión de textos podrían ustedes modelar para este párrafo? Ahora, yo sé que si enseñan a los de 7 años, en realidad no van a usar este texto. Esto parecería inadecuado, vamos a tratar de usar algo que sea interesante para ustedes. Vamos a hablar, por ejemplo, de neurociencia, etcétera. Vamos a ver, ¿qué podrían ustedes modelar en función de este párrafo? Entre ustedes. No existe una respuesta correcta a lo que podrían ustedes modelar con este texto para sus alumnos. No hay una respuesta correcta. ¿Hay cosas que podrían usar en este párrafo para la resolución de palabras o estrategias para un buen modelo? Sí, preguntas, resumir, hay un montón de cosas que pueden modelar. Pueden hablar de la estructura del texto. Este es un problema o una causa o va a haber una solución o un efecto que va a venir porque nosotros entendemos cómo funciona el texto. No hay una respuesta correcta sobre cómo modelar. Uno modela en función del aprendizaje de superficie que necesitan sus alumnos. Ustedes van a modelar más comprensión dependiendo del texto. Si están luchando con resolución de palabras, van a modelar más en función de las palabras. Vamos a tratar de ver qué es lo que se mete en el medio que interfiere para que ustedes puedan modelar cómo hacerlo, pensando como en voz alta ante sus alumnos. Hay gente de aquí de sexto en adelante, de secundario, así que voy a hablar para ustedes. Yo soy un docente de inglés. Esa primera palabra me sacó, me voló la cabeza. Escuchen el cuento, es como un cuento, para mí es como algo muy raro para los que conocen de teatro. Bueno, es como asistir a un cuento. ¿Por qué estamos hablando de este cuento cuando la fuente se suponía que era algo preciso y real? Quizás no sea, pero la fuente sí debe ser real. Yo creo que un maestro de historia no haría esto. ¿Hay algún maestro o profesor de historia? ¿Se olvidaron de invitarlos? Hay uno allá. Seguramente los docentes de historia no prestaron atención a esa primera frase. Ellos de inmediato van a 1848, los de historia. Les encantan las fechas, ¿no es cierto? Les encantan el periodo, la ubicación. ¿Por qué? Porque los historiadores pueden contextualizar ese texto. Ponen texto en su contenido histórico y buscan evidencia que corrobore. Así es como piensan los historiadores. Ellos piensan de manera distinta de los profesores de inglés. Los maestros de inglés no modelan el pensamiento histórico y de eso ellos no lo van a desarrollar los alumnos. Solo van a escuchar lo que tienen que decir los maestros de inglés sobre un texto. ¿Hay algunos de ciencia aquí en la sala? Ahí están. Bueno, los de ciencias. Yo creo que los de ciencias sí les van a preocupar la primera frase. Y una sola cosa es con respecto a la fecha. Ellos quieren hablar del cerebro. Y aquí, entró por acá, salió por acá, entró por el cachete, salió por la cabeza. Algo del medio. Ah, pero no se dañó el cerebro. ¿Qué le pasó? A los científicos les encanta. La relación causa y efecto. Y buscan un sesgo. Quieren saber quién lo escribió. Quieren saber si confían en ese científico. Yo no puse los autores porque los científicos de inmediato van ahí a buscar. Quieren saber eso. El punto aquí es, las disciplinas trascienden y lo transmitimos a los alumnos. Y así les transmitimos el pensamiento disciplinado. Todos modelamos para nuestros alumnos. Segundo párrafo. Esa varilla aterrizó a siete yardas de distancia y Gale se cayó en convulsión. Un momento más tarde se paró. Sus compañeros lo miraban. Estaban totalmente sorprendidos. Lo llevaron al hotel donde el médico local, John Harlock, le curó las heridas. Y Howell miró todos los agujeros que tenía en la cara, en la cabeza. Y bueno, el joven lo corrigió hasta que pudo volver a trabajar y así terminar su trabajo. En realidad, ahí tenemos este gráfico. Pero a mí no me gusta mucho este artista. Yo miré la sesión, escuché la sesión después de la mía. Había enormes gráficos. Acá necesitan un artista gráfico nuevo para esto. No me gusta. Pero lo que pienso es esto. Pareciera que a partir de esta imagen que la varilla se le trabó, se le enganchó en la cabeza. Pero las palabras me dicen que atravesó desde el cachete, le pasó por arriba de la cabeza y aterrizó siete metros más allá. Si yo fuera el artista, me gustaría tener una animación que lo cliqueas y salta y se atraviesa la cabeza. Cliqueas de nuevo y lo volvés a mirar una y otra vez. Como no podemos tener animación, pondría una flecha arriba y torcería un poquito la línea para que los lectores entiendan que esa varilla atravesó y pasó. En realidad no es verdad que se les saltó la tapa de la cabeza, como muestran ahí. Eso está mal. ¿Por qué digo esto? Porque los alumnos que les cuesta leer prestan mucha más atención a la imagen visual y no se les enseñó cómo criticar imágenes visuales. Tienen que pensar a veces y pensar en voz alta. No podemos hablar de esta imagen porque, bueno, ya lo hice. Pero ¿qué es lo que modelarían ustedes para este segundo párrafo? Si quieren cambiar de pareja, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que podrían modelar para este segundo párrafo? Vamos a hablar ahora con sus colegas. Vamos a hablar ahora con sus colegas. Gracias. 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 modelamos en función de lo que sabemos sobre nuestros alumnos y el aprendizaje que ellos tienen por delante. Les voy a mostrar un párrafo más y les dejo este texto. Tercero. Dentro de dos meses, el organismo físico que fue King Pinnis Gage se había recuperado completamente. Podía hablar, caminar, demostrar todo lo que podía hacer, pero el carácter del hombre no sobrevivió a esa varilla que le atravesó el cerebro. En su lugar, un trabajador se paró y se le dio todo un esquema extravagante de lo que se le encontró a él. Y Gage, dijeron sus amigos, ya no era más Gage. Había cambiado de personalidad. Hay tres párrafos. Tengo muchas preguntas en mi cabeza. Si yo pudiera llamar al autor, quisiera saber lo siguiente. Número uno. ¿Cómo Pinnis sobrevivió a esta lesión que penetró en su cerebro? Yo me encanta ver la serie Narcos. ¿La vieron? Ellos disparan a todos en la cabeza, todos se mueren. ¿Cómo esta persona pudo sobrevivir? Quiero saberlo. Número dos, ¿cuánto tiempo más vivió? ¿Cuánto sobrevivió? Escuché que los milagros duran 24 horas y luego la persona muere. Por favor, dígame, señor autor, ¿tuvo una vida natural o qué tipo de vida tuvo? Tres, ¿cuál fue la calidad de su vida? Porque él me dijo que tenía malos modales y que le salía espuma por la boca. Tenía amigos, pudo mantener su trabajo. Ustedes, les voy a pedir que a sus colegas le hagan una pregunta que les gustaría que les responda el autor como cuarta pregunta. ¿Qué le preguntarían al autor? Gracias. 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 ¿Los pueden interrumpir? ¿Nos puedo interrumpir? Durante el modelado, los alumnos tienen que tener alguna oportunidad de tratar, de probar cosas con sus colegas, con sus compañeros. Uno de los errores que cometimos, creo, que el modelado no es un monólogo del maestro. Porque eso sería sumamente aburrido después de un rato para los alumnos. Necesitan probar cosas. Si yo les muestro cómo hago yo las preguntas, si yo hago las predicciones, ustedes hacen predicciones. Si les permito a los alumnos tratar de modelar. Yo hace un par de años me inscribí en una sesión sobre el tiempo de atención de los alumnos. Sería conveniente para mí si mis alumnos tuvieran un tiempo de atención más largo, ¿no? ¿No sería más conveniente si los alumnos tuvieran una atención más larga? Sería buenísimo. Fui a esta sesión que iba a dar un psicólogo. Después de unos minutos dijo, no hay evidencia que pueda cambiar la atención de un alumno. Bueno, vamos. Chao. ¿Qué estoy haciendo acá? Y él dijo, tu tiempo de atención es la edad en minutos. Tu edad en minutos. Si tomamos la edad y la traducimos en minutos, ese es el máximo de atención. Hasta 10. Porque nunca va a mejorar. Nunca va a pasar de 10. Yo enseño a chicos de 14 años, su atención es máximo 10 minutos, según este psicólogo. Él dijo que nunca mejora eso. La diferencia está en la autorregulación. Eso sí se puede enseñar. El tiempo de atención no puede enseñarse, pero la autorregulación sí. Muchos de ustedes han tenido cosas que surgieron a la mente mientras yo estaba hablando. Esto nos pasa a todos. No sabemos por qué pasa, pero sí sabemos dónde pasa. Pasa en el hipotálamo del cerebro. Es la señal, el moderador de señal que deja que las cosas pasen o no. No sabemos por qué, no sabemos cómo, sabemos dónde pasa. Pero la mayoría de ustedes en esta sala han desarrollado las autorregulaciones a esos pensamientos que surgen. Me acordé de cerrar el auto. ¿Quién va a buscar a los chicos al colegio? ¿Cómo era hoy el partido? De esas cosas que nos preocupan, ustedes tienen autorregulación para poder volver a este entorno de aprendizaje. Muchos alumnos todavía no tienen esta autorregulación. Cuando prueban algo con un compañero y lo practican, es muy probable que vuelvan a la situación de aprendizaje. Tenemos que probar cosas en forma regular. Un par de conexiones con respecto a este tipo, fines de 1848. Esta lesión pasó en 2004, en California, en el norte de California. Él estaba en una escalera con un taladro, así de grande. Se cayó y cayó sobre la punta del taladro. ¿Lo ven? Estos son los dientes. Ese es el ojo o el órbita ocular. Esto dice que cambió su personalidad. Le salía, estaba malhumorado, le salía espuma en la boca, era jugador compulsivo, que no era antes. Todo esto le había afectado toda esta parte de la cara. Si son impresionables, por favor, para la próxima foto, cierren los ojos. Este es un operario. Se clavó, clavando un piso, perdió una de sus uñas y terminó todo ese turno el resto del día. El sexto día, seis días después, seis días después, fue el dentista para quejarse por un dolor de dientes. Y el dentista le dijo, creo que sé por qué te duele el diente. Ah, no era de la uña, sino el diente. Patrick, hoy está vivo y está bien, se clamó un clavo. No fue el médico porque su área de función ejecutiva no se había dañado. Pero cuando empezó a dolerle el diente, el cerebro dijo, andate al médico. Fue seis días después eso. ¿Por qué les cuento esas historias? Se estarán preguntando. ¿Qué conferencia de docente? ¿Qué estoy haciendo acá? Es muy divertido estar de este lado de la sala mirándonos atrás. Algunos están así, con los ojos tapados. Algunos miran a la persona del lado y dicen, otros están como más para adelante diciendo, dame más, dame más, muy interesados. Los últimos ocho minutos, casi todos ustedes estuvieron todos prestando atención. Todas las otras cosas que pueden pasar por la vida de cada uno, la dejaron de lado y empezaron a pensar junto conmigo. Estaban anticipándose, prediciendo, conectándose, visualizando y haciendo todas estas cosas que hacen los alumnos. Probablemente no pueda lograr que hagan esto durante toda una hora completa. Pero les puedo dar poquito tiempo de cada una de estas cosas y puedo practicar con ustedes. Y así van a poder empezar a desarrollar hábitos que pueden usar cuando yo no esté junto con ustedes. Eso es muy poderoso. El modelado muy poderoso que se da en dosis muy pequeñas. Y los alumnos empiezan a saber cómo trabajar con eso, con estas pistas. Empiezan a pensar en personas más expertas. Última conexión, si les interesa la historia, hay un libro muy bueno que se llama Phineas Gage. Una historia verídica, medio borrascosa, sobre la ciencia del cerebro, de John Fleischman. Se trata de este libro increíble de texto de información sobre el sistema nervioso central humano, de Phineas Gage. Probablemente la persona más importante que ha vivido en la historia médica, que sepa del cerebro. En 1848 todo el mundo pensaba que usábamos todo el cerebro completo para todo. Era la teoría del cerebro completo. Su teoría demostró al mundo que había funciones localizadas en el cerebro. Y este médico creó una nueva disciplina en la medicina, que hoy se llama neurología, que no existía antes de esta lesión. Murió 13 años después de ese accidente, tuvo un paro cardíaco y murió. La esposa también murió seis meses después. No era un hombre muy agradable. No pudo mantener un trabajo, se quedó sin trabajo, vivía en el estado de Massachusetts. Y fue votado durante una reunión de la municipalidad. Todos a favor. Chao. Vos te vas. Lo votaron como, bueno, no puedo traer ese recuerdo de vuelta. Tengo candidatos a los que me encantaría sacar de mi municipalidad, de mi barrio. Pero, bueno, no sabíamos cómo aceptar gente con diferencias conductuales. Y la solución fue, era sacarlos del pueblo, como queríamos hacer con eso. Esa no es esta historia. Perdón, pero se nos cortó de nuevo el sonido. Cuando murió, el doctor médico mantuvo su cráneo. Lo llevó a Harvard. Hoy pueden verlo en Cambridge, Massachusetts. Pueden verlo y pueden verlo en la biblioteca. Pueden ver la varilla que atravesó, inclusive, esa cabeza. Es tan espectacular que categorizó todo, todo completo. Probablemente no pudo sobrevivir a la infección. Hay toda una teoría de que no existían los antibióticos ni guantes de látex. Así que John Harley probablemente se puso, tenía dedos totalmente sucios, que le metió dentro del cráneo como para resolverlo y no se murió de una infección porque no lo pudo ver. Increíble, ¿no? Se imaginan a sus alumnos prestando atención a esta historia terrible. Eso es lo que tenemos que encontrar. Esos 6 minutos o 7 minutos. Y eso que hace pensar a nuestros alumnos para que los alumnos puedan aprender a nivel de la superficie del tipo de pensamiento que estamos buscando. El resto de la hora pueden interactuar, resolver problemas y pensar de manera más profunda. Lo que les ruego, porque les di dos estrategias, leer y modelar. Por favor, no guarden ninguna estrategia como mayor autoestima que lo que es el aprendizaje de los alumnos en sí mismos. Van a aprender muchísimas estrategias en conferencias. Si no funciona para sus alumnos, cambien la estrategia. Primero y más importante, tiene que funcionar para sus alumnos. Queremos pasar a lo que es aprendizaje profundo, no en superficie. No queremos dejarlos a nivel superficie. Aquí hay algunas herramientas que tenemos para movernos a aprendizaje más profundo. Esto funciona siempre cuando el alumno ya tenga algún aprendizaje en superficie. Yo no digo dos semanas de superficie. No sé cuánto necesitan, pero el objetivo tiene que ser pasarlos al aprendizaje profundo. Y el argumento es, si queremos pasar de superficie a profundo, tenemos que nosotros cambiar nuestras estrategias. La misma estrategia para superficie no va a funcionar para la profundidad. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Los abordajes de deep learning, de aprendizaje de función, no funcionan para lo que es el aprendizaje de superficie. De la misma manera al reverlo, superficie funciona por superficie y la profunda para el profundo. Y no hay nada malo en eso. Cuando tenemos organizadores gráficos, esto funciona muy bien para forzar a los alumnos y vamos a organizar su pensamiento. Ahora, robé un papel de la audiencia. No estaba totalmente preparado. Agarré en el hotel y agarré un papel. Este es uno de mis organizadores gráficos preferidos. Agarré un papel. Yo uso mi propio idioma para esto. Lo doblamos a la mitad. Bueno, usamos hot dog. Es como un pancho, ¿no? Esto sería como una hamburguesa. Llámenlo como quieran, ¿no? Lo doblan. Un roll. Un roll y este es burrito, ¿no? Uno era roll de tamales y otro era un burrito. Bueno, llámenlo como quieran. A esto lo llamamos, lo doblamos como un pancho, como un triángulo, lo abrimos y escribe. Ahí escribimos. Es muy simple. Nosotros somos un grupo. Estamos leyendo un texto que tenemos en común. Los cuatro. Yo lo leo. Mis notas van aquí. Yo pongo aquí mis notas aquí en este cuadrante. Esta es una tarea independiente que voy a hacer yo solo. Cuando ella habla, los otros miembros de nuestro grupo tomamos nota en este cuadrado, en este cuadrante. Ponemos el nombre. Acá lo mismo en el tres. Cuando ella habla, ponemos el cuatro. Ponemos el tres. ¿Ven la naturaleza de la colaboración? ¿Ven la responsabilidad individual de esta tarea en grupo? Cuando todos hayamos hablado, cada uno de nosotros vamos a escribir un resumen en el rombo del medio. ¿Ven lo que hace la responsabilidad individual? Tengo acá todos los alumnos trabajando ya en forma colaborativa ya y puedo reunirme con un grupo más pequeño que me necesita aquí porque voy a tener evidencia del aprendizaje, aunque yo no esté presente en su grupo. Ustedes pueden hacerlo independiente. Ustedes pueden estar leyendo algo, tomar nota. Puedo dividir todo tipo de formas, de todo tipo de maneras. Todos hablaron de la colaboración de los alumnos, del diálogo y de la discusión, intercambio de ideas. Ninguno de ustedes va a hablar de esto o va a hacer esto en sus aulas a menos que tengan maneras de que los alumnos sean responsables del aprendizaje. Porque, bueno, esta es mi teoría. Todos ustedes tienen un trabajo grupal que ha salido mal seguramente en algún momento de su carrera. Seguro que todos los que están en esta sala trabajaron en grupo. Nadie más en la sala estaba trabajando mientras ustedes estaban con ese otro grupo y estaban trabajando ustedes mismos. 30 años después se están lamentando porque no era justo que ustedes trabajaran y yo no decía nada. Así que dijeron, yo no hago más trabajo grupal en mi aula. Vamos a conferencias, sí, tenés que trabajar en grupo, es buenísimo, los chicos aprenden un montón el lenguaje, etc. Pero en la parte posterior de la cabeza ustedes dicen, yo ya trabajé todo, me trabajé todo, ellos no hicieron nada y no fue justo. Prueben esto. Súper simple. Es una solución muy simple para que cada uno de los alumnos se haga responsable de su trabajo. Yo no voy a hacer el trabajo de ella y ella no hace el mío. Pero estamos aprendiendo a escuchar a otro ser humano, aunque yo no esté de acuerdo. Estoy aprendiendo a tomar notas a medida que escucho a otro ser humano. La responsabilidad individual va a cambiar la implementación de aprendizaje colaborativo. Si no logramos que los alumnos sean responsables del aprendizaje colaborativo, no vamos a ver los distintos niveles de implementación. Otra forma de hacerlo, muy rápido, por ejemplo, un papel muy grande, a cada uno les da un distinto marcador, un color distinto que pueden escribir en ese póster, en ese color, le ponen el nombre abajo de quién es cada color. Entonces vos decís, contame qué escribiste en rojo, qué escribiste vos en verde, y cada uno va a ser responsable con su color que lo identifica. Si no hacemos responsabilidad individual, no vamos a ver altos niveles de colaboración. Organizadores gráficos. Esto es un paso intermedio a otra cosa. Por favor, no junten esto, ni les den notas, ni los califiquen. Esto es una herramienta para hablar, para escribir, para planificar, para investigar, para planificar un proyecto. No son el producto en sí mismo, sino que esto es un paso para el producto. Vamos a pasar de superficie a profundidad y eventualmente a transferencia. Transferencia es el objetivo como docentes. Queremos que los alumnos puedan aplicar lo que aprendieron en una variedad de situaciones, y no solo en la situación que hemos enseñado. La capacidad de transferencia, esto nos llevó mucho tiempo. Esta es una cita para entender por understanding by design, UBD, entendiendo por diseño, el concepto de lo que hace el diseño. Y estas son algunas estrategias que tienen buena evidencia para lo que hace la transferencia. A propósito, no funcionan muy bien si no sabemos nada. Y sé que muchos de ustedes están involucrados en el colegio en lo que hace a esto, pero si ustedes no saben nada, es muy difícil de resolver el problema. Algo que quisiera compartir con ustedes, un comentario con respecto a esto. Ojalá pudiéramos crear oportunidades para los alumnos para que se enseñen entre ellos dentro del aula y entre distintas aulas. El peer tutoring, la enseñanza de pares, es una de las formas más efectivas y menos costosas de transferencia de conocimiento. Cuando uno sabe y les está enseñando a otros, nos convertimos en muy sólidos en nuestro conocimiento, tenemos mucha confianza y somos capaces. Ojalá pudiéramos volver a investigar y darle más vigor a este concepto del peer tutoring o del ser tutores de pares. Los padres en realidad no lo hacemos porque los docentes no saben qué hacer con los más inteligentes o los más rápidos. Hoy lo llamamos aprendizaje de pares y le pedimos a los alumnos que se aseguren de la transferencia de su aprendizaje al compartir en distintas aulas. Bueno, esto pasamos de transferencia de la superficie, de lo profundo y a la transferencia. Cambiamos las estrategias de las instrucciones en lo que hace al alfabetismo si queremos que los chicos se sumen a este viaje desde la superficie hasta la profundidad de la transferencia. Para mí es el abordaje correcto, en el momento correcto, para el tipo correcto de aprendizaje. Con eso, muchísimas gracias y disfruten del resto de la conferencia. Gracias. Gracias.